Hola Karen, muy buenas noches. Aquí en la Plaza Cívica ha sido una noche de música y alegría. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a un grupo de pequeños mariachis nombrados los Zaguaritos y nos comentan por qué a tan pequeña edad decidieron practicar la música de mariachi. El grupo de mariachis Zaguaritos viene desde la ciudad de Phoenix, Arizona. Ellos son uno de los varios grupos de mariachis que compitieron este año en la presentación de los grupos estudiantiles. Pero a diferencia que la mayoría de los grupos, los Zaguaritos está formado solo por niños de 7 a 11 años de edad. Uno de estos es el trompetista Roberto Ravi Smith, de 9 años de edad. Me siento muy feliz porque me gusta tocar la trompeta y estoy con otros niños. Me divierto, te cuento. Ravi empezó a tocar su instrumento a los 5 años de edad. Él dice que escogió la trompeta como su instrumento porque le gustó el sonido que hace. El instrumento que puedes oír más y hay en todo el mariachi como trompeta y por eso. El grupo Zaguaritos empezó en el año 2015 como parte de la organización no lucrativa Harmony Project que busca ayudar a niños de bajos recursos a prosperar en la escuela y su comunidad. Definitivamente está más que es comprobado, que es ayuda en concentración. Tengo un estudiante que dejó de padecer asma por tocar la trompeta, entonces es algo muy padre. El director del grupo dice que competencias como estas son muy importantes para cualquier músico mariachi, especialmente los más jóvenes. Por decir, donde nosotros venimos no hay muchos grupos juveniles o infantiles de mariachi. Entonces el que ellos vean otros niños de la misma edad tocando también, digo, les emociona, se motivan a aprender más también. Ravi dice que a él le ha encantado participar en esta convención. Me gusta estar en competencias y puedo tocar la trompeta y estoy con todos. Y la convención no termina aquí. Mañana se llevará a cabo el concierto espectacular en el Casino Sandía. Nosotros les tendremos un reporte completo este próximo lunes en el centro de Albuquerque. Fabiano Graciano, Telemundo Tu Casa.